Si lo meta la luz, brilla en lo ojo Noche de fuego, lámparas leen Ella seduce, mueve su cuerpo Cuadrado, brillante, ojos atrapados Baila y brilla, noche de suya Traje sedutor, seduce al ritmo Paso tras paso Luce la pista, ritmo de noche Ella es la estrella Baila y brilla, noche es suya Traje sedutor, seduce al ritmo Paso tras paso Luce la pista Ritmo de noche, ella es la estrella Baila y brilla, noche es suya Traje sedutor, seduce al ritmo Ritmo que mueve, luz que estrella Noche es un rojo, brilla su vigora Baila y brilla, noche es suya 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 Baila y brilla, noche es suya